Música Toda la información en agendaldia.net Mi amor señor presidente, por dar un saludo a todas y a todos No voy a saludar individualmente, pero si agradecer a los colegas de Arauca A nuestro compañero y colega de Santander Por la presencia acá y por el interés que han demostrado en este proceso Reconocer en el señor alcalde de Toledo, Jairo Castellanos El liderazgo y las ganas que le ha puesto a este proyecto Obviamente también a nuestro amigo Caro Que ya nos hemos encontrado en algunas actividades Nos hemos reseñado acá en la jornada de trabajo en Bucaramanga Que también se adelantó y donde los diputados de Santander nos apoyaron Yo quise pedir la palabra La noticia de actualidad Pero de repente quiero manifestar mi agradecimiento, mi alegría En la oportunidad que me da la vida De estar acá en este momento donde Apoyar este proyecto para mí es muy importante Si bien mi colega Chelí vive aquí cerca Y mi colega John Edinson en Pamplona Yo vivo en los patios Pues la verdad es que nadie conoce más la vía que yo Yo quiero escuchar que hay medios acá de Saravena Para enviar un saludo a la gente de Saravena, de Araboquita, de Portul De Palmarito, Caranal, Puerto Lidia Donde me crié Donde vivía hasta los 17 años Yo hoy canto el himno de Norte de Santander Lo siento como propio Y quiero a este departamento y trabajo por él Ahí están mis hijos, mis nietos Pero soy un boyacense nacido en Saravena Y criado en La Paz, municipio de Arauquita En Palmarito Bueno, que recorrió todo este sector Hace más de 60 años Mis padres recorrieron esta carretera No en camión, a lobo de mula y a pie Venían a Pamplona a llevar el mercado Bueno, la sal, porque lo demás lo conseguíamos por allá La sal y la sal Y entonces, como niños y luego jóvenes La recorríamos ya en unos camiones Que iban a sacar madera por allá Y entonces Noches enteras a las orillas de la quebrada Del Alto del Oro Veo que algunos escriben el Alto del Oro No es el Alto del Oro, es el Alto del Oro ¿Cierto? Cuando crecía la quebrada Esperar que baje Para pasar, así decíamos Buscar un Un atajo Entonces siento mucho Esta Esta carretera Y efectivamente Es muestra de un atraso grande Este ejercicio que se está haciendo Agendaeldía.es La noticia de actualidad Una muestra de que nos podemos unir en torno a un proceso Y que ojalá Tal como lo visualizamos en Bucaramanga Como lo hablamos, lo hemos hablado con los diputados de Arauca Como lo hemos hablado con mis colegas Compañeros de Norte de Santander Hoy se pueda constituir Esa comisión que siga trabajando Que tenga representación de cada uno De las asambleas Donde ojalá yo pueda estar Mis compañeros De Norte de Santander Han tenido A bien Elegirme su presidente Para la próxima vigencia Desde ya manifiesto Mi interés de seguir trabajando Y de acompañar este proceso Y ojalá Que los senadores y representantes De estos departamentos Sigan nuestro ejemplo Y logremos hacer un gran bloque Para que los recursos Se puedan conseguir Lo que plantea el señor presidente Doctor Oscar Hernando Ross Me parece interesante Ojalá cada asamblea pudiera Presupuestar algo Para decirle al gobierno nacional Aquí queremos Que sea con este poquito cofinancial Que obviamente En el resto de los recursos De las noticias de actualidad Yo decía ahora Que en nuestro caso Norte de Santander Los recursos del postconflicto Están más direccionados Hacia el catatumbo Y como que se nos olvida Que acá también Tenemos problemas Y sí que los tenemos Pues obviamente Hay otro proceso Que está a punto de iniciar Ojalá Dios inicie Y también En este que Se adelanta Se pueda visualizar Este proyecto De la vida de la soberanía Como uno de los Proyectos Que de alguna manera Le devuelven A los campesinos A los arareños De alguna manera Tanto dolor Y tanto sacrificio ¿Qué más Forma de reparar Que regalarle Al oriente colombiano La vida de la soberanía? La noticia de actualidad Porque Con su pelea Con el expresidente Chávez Este cerró la vida Por el Piñal Por San Cristóbal Y entonces Nosotros nos llenamos De nacionalismo Y dijimos Llamémosle a la vida La soberanía Y caminamos por nuestra Colombia Y no necesitamos a Venezuela Pero se nos olvidó Seguirle metiendo recursos Bueno Entonces Decirles que estamos acá Para trabajar Que queremos acompañar Este proceso Con todas las ganas Y que Dios mediante No vamos a A conseguir Ahora vendrá Nuestro gobernador Entiendo también Que el señor Senado El doctor Andrés Cristo Había manifestado Su presencia acá Ojalá Dios Que venga con el gobernador Celebro mucho Que ya Hoy hablemos De proyectos Y no de guerras Partidistas Pero de vez en cuando Un trapito rojito No cae mal Muy asunto esto Es una broma Mentiras Muchas gracias Señor alcalde Y estamos acá Acompañándolo Y agradeciéndole A A Toledo Al Sarare El saludo Cordial A los concejales Agradeciéndole el apoyo Que nos dieron en el pasado Proceso electoral Muchas gracias ¡Gracias!